Gracias. A mí me ha impresionado una barbaridad el cambio en la economía, porque lo de las huertitas y todo esto estamos todos más o menos familiarizados en que sí, que hay gente incluso que lo está haciendo en sus terrazas y todo esto. Nosotros estamos viendo que sí, que de ahí bien, pero lo del cambio en la economía me parece fantástico, porque eso es muy difícil de imaginar cómo poder cambiar toda esta economía global tremebunda. Entonces, eso me ha parecido súper interesante que se puede hacer y, bueno, se puede hacer teóricamente, porque, claro, para que acepten todos los países hacer eso me parece un poco difícil. Sí, pero fíjate, yo creo que das en una clave fundamental. Estos años atrás, yo creo que han ido surgiendo, o estas décadas atrás, un montón de experiencias interesantes en estas líneas, en líneas que avanzan en temas de sostenibilidad, en temas de consumo y producción local, un montón de iniciativas muy interesantes, muy enriquecedoras y muy exitosas. Pero tenían un problema, a mi entender, que era la escala. En San Sebastián, como en Zaragoza y como en muchos sitios, lo que tú decías, hay vueltecitos individuales, pequeñitos. Muchos se hacen más con la idea, por ejemplo, de ser una cuestión más relacional, sobre todo de personas jubiladas. Nosotros, por ejemplo, ahí en Zaragoza tuvimos una experiencia hace 20 años de unos vueltecitos que se hicieron para que las personas mayores estuvieran ahí haciendo cosas. Y luego surgieron otros con idea de fomentar la agricultura ecológica. Y dices, fenomenal, pero con cosas simbólicas como estas, que están muy bien y que hay que fomentarlas, pero solamente con esto no alimentamos una ciudad. ¿Os habéis planteado alguna vez qué pasaría si mañana…? Bueno, aquí igual sois un poco diferentes. Me voy a meter con otros. ¿Qué pasaría si mañana… ¿Qué pasaría en Madrid o en Barcelona? Me da igual. Si mañana de repente hubiera cualquier tipo de fenómeno, una tormenta de nieve, un colapso circulatorio, las carreteras y los trenes. ¿Cuál sería el primer efecto? Que no hay comida suficiente para alimentar a las ciudades. Las ciudades consumimos un montón de productos de energía, de comida, de agua, que no producimos nosotros. En Barcelona, la Universidad Autónoma tiene un proyecto pionero de cultivos hidropónicos en los tejados de los edificios. Entonces, desde la Facultad de Ingeniería están desarrollando unas tecnologías que hacen posible cultivar cosas, cada vez mayor número de productos, con menor consumo de agua, etc. Bueno, el catedrático que lo lleva, que es un tío estupendo y sabe muchas cosas y te las cuenta muy bien, me contaba el otro día que últimamente se han puesto de moda y acuden un montón de gente de otros países a visitarles para conocer la experiencia. ¿Sabéis quién se lleva la palma? ¿Quiénes son los principales actores que van a visitarles para conocer eso? Son asiáticos. ¿Pero quiénes son? No, no hablo de países. ¿Qué tipo de gente? ¿Son empresarios o qué son? Los ministerios de defensa. ¡Anda! Los ministerios de defensa. ¿Por qué? Porque consideran que los temas de alimentación son una cuestión de seguridad nacional. Allí puede que, además, esté afectado, lógicamente, por esas megaciudades que se están generando de 10, 11, 12, 15, 20 millones de habitantes. Bien, pero no hace falta que pensemos en una megalópolis como esa. Pensemos en cualquiera de nuestras ciudades. ¿Qué pasaría? Entonces, efectivamente, las ciudades que, en estos momentos, albergamos al 50% de la población mundial, según Naciones Unidas, y de aquí al 2050 albergaremos al 70% de la población mundial, las ciudades tenemos que dar la talla en materia de sostenibilidad. Y allí, el generar modelos económicos que funcionen de otra manera es fundamental, pero generarlos a buena escala. Porque las cuestiones… Yo os preguntaba al principio, pensad un poco a través de esta película en qué momento estamos. Yo creo que ya no es cuestión de discutir sobre si existe el cambio climático y los desafíos ambientales. Bueno, siempre es bueno debatir, siempre es bueno matizar y siempre es bueno cuestionarse todo, por principio. Pero yo creo que eso más o menos lo tenemos claro. Y también sabemos más o menos por dónde tienen que ir las soluciones, más o menos, a grandes rasgos. Ahora bien, muchas veces hemos tenido problemas de escala. Hemos puesto en marcha iniciativas, proyectos, cosas vanguardistas que dan resultado, pero que son pequeñitas. Sin embargo, esta película muestra que es posible dar ese salto de escala y que es posible cambiar modelos económicos. O sea, por ejemplo, el hecho de que aquí diga… A ver, una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí sabíais que existen 4.000 monedas locales en el mundo? Nadie. Yo hasta que no vi el documental tampoco, ¿eh? Nadie. ¿Vale? Y luego podemos debatir que yo con el tema de las monedas locales creo que tienen luces y sombras, ¿eh? Creo que tienen un poco de todo. Pero que son cuestiones de gran alcance ya que, sin embargo, no conocemos. Más cosas, más sensaciones. Cosas que os hayan llamado la atención. Bueno, por aquí. Hombre, en este documental se ve clarísimo la importancia de lo local, ¿no? Y lo que se puede llegar a lograr con iniciativas locales. Empezando por las ciudades, ¿no? Claro, las ciudades son los mayores contaminantes, son los que necesitan mayores alimentos, son los que tienen los mayores problemas de movilidad. Con lo cual, la acción, digamos, de los gobiernos locales es fundamental. Y por ahí hay muchísimo por hacer. Y un gobierno local ya no es tanto un gobierno nacional. Es decir, está mucho más próximo al ciudadano, al municipio. Y desde el municipio se pueden hacer muchísimas cosas. Y aquí se ve, ¿no? Claro, y en un momento de globalización, además, el otro día aparecía un reportaje en el país, el domingo, que hablaba cómo los flujos actualmente en el mundo, los flujos comerciales, los flujos económicos, los flujos de información, ya no se están generando tanto a nivel de estados o de zonas del mundo, sino que se van creando grupos de, por un lado, las megalópolis, las grandes megalópolis, ciudades de más de 10 millones de habitantes, locuras de 15, 20 millones de habitantes y más. De hecho, daba datos que ahora no me voy a acordar, pero que eran estremecedores. Ciudades medias y el mundo rural. Y de cómo esas tres franjas son las que en estos momentos están en un mundo global generando relaciones comerciales y relaciones de comunicación diferentes. Allí la responsabilidad de lo local es fundamental. Pero yo diría de los gobiernos locales y de la ciudadanía. Porque hay otra idea clave, yo creo, en este documental, también que es de esas que a mí me gusta destacar. Y es que además conecta mucho con todo lo que ha estado pasando en el mundo occidental en los últimos seis, siete años. Si analizas lo que ha estado pasando en este mundo desde el 15M, que hablábamos antes, hasta el Need the Vote de los franceses, que no en vano este documental lo han cogido ellos también como bandera, pasando por Occupy Wall Street o cosas similares que se puede estar planteando, ves que en el fondo lo que hay es un mensaje de reapropiación de lo que es de todos por parte de la ciudadanía. Hay un cuestionamiento de la mediación y de la delegación. Yo no tengo por qué delegar en otros, sean quienes sean esos otros, todo lo que a mí me afecta. ¿Vale? Sino que tengo que reapropiarme de eso para ser capaz de tomar mis decisiones. Claro, eso se dice muy fácil, pero es muy difícil. Y en algunos sitios más, efectivamente. Entonces, efectivamente hay un juego entre… pero que en la parte de lo local es mucho más clarificador. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho este, pero ha invertido. ¿En tú? Ha invertido lo que ha dicho este señor. Porque este ha dicho cosas locales, esto es fundamental. Yo no tengo ninguna duda, he participado en bastantes cosas y no tengo ninguna duda. Pero de abajo a arriba, de abajo a arriba, no de arriba a abajo. Hoy en día se está implantando y queriendo elaborar todo de arriba a abajo. Porque incluso en la educación, en la información, nos está atontando cada vez más. Nos están tratando como rebaños de todo. Y eso hay que invertirlo porque… no, y es muy difícil. Porque la maquinaria es tan grande, el sistema es tan grande, que nos dominan y nos atontan sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y entonces tenemos una labor, pero muy importante y que es fundamental. Porque vamos en pico para abajo, en todo. En pico. Porque en la incidencia de San Sebastián, ¿crees que esto se consigue con esas chavales? El que ande en contra de eso. Y no nos damos cuenta la incidencia que tiene la contaminación. Porque tenemos una contaminación de miedo con los coches y con el sistema industrial. Pero eso ayuda un porcentaje elevadísimo a todo esto. Y creemos que es cosa de chavales y cosa de radicales y tal. Es que estamos en la higuera, en la higuera. Tenemos que despertarnos. Despertarnos, despertarnos, ¿sabes? Sí, pero… Porque somos fundamentales para todo. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero te voy a dar una buena noticia. Que sabemos cuál es la piedra filosofal de todo esto. Sabemos cuál es la fórmula mágica. El conocimiento. Sí. El conocimiento. Conciencia. Sí, viene a ir parejo. Yo el otro día participaba en unos foros y precisamente se hablaban de este tipo de cosas. Hablábamos de movilidad urbana, en ese caso. ¿Ahora cómo explico yo esto? Si yo no tengo ningún tipo de formación urbanística, ni sé nada más que lo que es mi visión, yo voy a tener muy limitada la participación a la hora de diseñar un plan de movilidad que estábamos hablando. Sin embargo, sabemos que los planes de movilidad de las ciudades, lo digo también por ir aterrizando temas, hay que diseñarlos desde lo concreto y desde las necesidades de la gente. Y por lo tanto, hay una lección que nos dejaban también estos movimientos indignados, que creo que es importante aprender, que decían, no se trata de participar, se trata de coproducir la política. O sea, me explico. Si yo participo en una carrera, yo participo en algo que es de otros, que otros han organizado, han puesto las reglas del juego, han generado el circuito, han dicho cómo se gana y cómo se pierde, yo me apunto y participo y ya está. Lo que nos están diciendo este tipo de movimientos es, no, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero sentarme con ese a diseñar las reglas del juego de la carrera, el recorrido, los tiempos, quién gana y quién pierde. Y yo digo sí, pero para eso tendrás que saber algo de carreras o tendremos que contar, y esto es un tema fundamental para mí ya de calidad democrática, tendremos que contar con expertos en cada uno de los temas que hablen y trabajen no para la jerga con sus expertos, sino para facilitar la relación con el conjunto de la ciudadanía. Y de esos todavía tenemos poquitos. Es decir, necesitamos expertos en movilidad urbana que hablen y trabajen para enseñar al conjunto de la ciudadanía por lo menos las claves que nos permitan participar a la hora de diseñar un plan de movilidad urbana. O arquitectos urbanistas que hablen y trabajen en clave de facilitar que el conjunto de la ciudadanía participe en eso. Entonces, efectivamente, lo local, de abajo arriba, facilitando la participación con conocimiento. Y bueno, ahí tenemos una cosa que aquí sale poco en ese documentario, es lo único que echa en falta que sale poco porque hablan de todo, que es todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos que hacer de ellas un aliado, no pueden ser un enemigo, tienen que ser un aliado. Y yo creo que en estos momentos son las dos cosas, ¿no? Hay momentos que son aliados en temas de sostenibilidad y momentos que no tanto. Pues tenemos que hacerles un aliado para ayudarnos a avanzar en estas cuestiones. Más cosas, que si no solamente hablo yo. Más ideas claves, que se os haya quedado. Cosas que se han llamado la atención. Es muy positivo. ¿Quién habla? Es muy positivo. Sí. Y cierto es que como toca muchos puntos no puede ser crítico en todos y como tú has dicho, la moneda, las energías renovables, porque dice que todo es muy limpio, pero tampoco es tan limpio todo. Sí. Entonces, me gusta de todas formas que sea positivo, porque siempre tenemos un mensaje negativo. Como los finlandeses dicen en la educación también, el mensaje positivo en este tipo de educación también hay mejor… Sí. O sea, que entramos mejor si nos lo introducimos de forma positiva y creemos en ello, que no, que sí. Sí, sí, sí. Sí más, como lo apunte de algo. Claro, es que fíjate, yo creo… Hace poco coincidía yo con Manu en un seminario de comunicación y cambio climático, ¿verdad? No sé si recuerdas, estuvimos precisamente hablando de este tema. ¿Qué es mejor desde el punto de vista de la sensibilización y del conocimiento? ¿Seguir insistiendo hasta la saciedad, la cantidad de desastres que produce la contaminación de las ciudades, la cantidad de muertes asociadas, que ya hay comprobaciones de estudios epidemiológicos, que producen la contaminación de las ciudades, el desastre de mundo que estamos generando? ¿O contar lo bien que están en aquellas ciudades que han puesto en marcha medidas que han reducido la contaminación? ¿Qué es mejor, una cosa o la otra? Pues lo que mueve a la acción y lo que mueve al cambio generalmente son las cuestiones positivas. Cuando tú empiezas a correr, estás preparando un maratón y de repente ves que en los primeros diez días has avanzado y estás corriendo cada vez más y te encuentras mejor y estás ágil, es lo que te anima a seguir, ¿no? Y acabas haciendo la maratón. Pero es un poco lo mismo. Yo creo que tenemos que empezar a mostrar las ventajas de vivir de otra manera. Y yo creo que ahí hay un aspecto que a mí es el que más me gusta de toda la película, que no sé si os ha llamado la atención o no. Pero, bueno, voy a aprovechar para meter una cuña publicitaria, pero muy pequeña, muy pequeña. Nosotros, mi fundación en la que yo trabajo, nos llamamos Ecología y Desarrollo. ECODES es el acrónimo de Ecología y Desarrollo. Cumplimos ahora 25 años. Cuando los fundadores iniciaron ese trabajo hace 25 años, lo hicieron con una intención absolutamente provocadora. Porque pusieron en la misma frase Ecología y Desarrollo. Se suponía por aquellos entonces, ahora todavía, pero mucho menos, pero aquellos entonces se suponía que el que estaba por la ecología estaba en contra del desarrollo. ¿Os acordáis de eso de los ecologistas en la caverna alumbrados con velas? ¿Sí o no? Pues eso. Y los que estaban por el desarrollo se supone que estaban en contra de la ecología. ¿No? Bueno, yo creo que todo eso ha cambiado bastante, aunque todavía no del todo estamos en ello. Pero estamos empezando a entender una cosa que para mí es fundamental y que creo además que tenemos que incidir en ella. Y es que las cuestiones de medio ambiente y las cuestiones de calidad ambiental tienen mucho que ver con el disfrute. Es que queremos vivir más y mejor. O sea, es que yo no me como o no compro un tomate ecológico para no contaminar las aguas, sino porque es que me sabe a tomate y el otro no. Y sí, y luego además no contamino las aguas, no contamino la tierra, es mucho más sostenible, por supuesto. Pero el primer motivo que lleva a mucha gente a cambiar hábitos de consumo es que yo vivo mejor. Cuando te convences de dejar el coche en casa todos los días para ir a trabajar, porque consigues tener un sistema de autobús o coges la bici o vas caminando, cuando haces el cambio no es porque pienses que así estás generando menos CO2 a la atmósfera o tal, es porque te das cuenta que te sale más barato, que no tienes problemas para aparcar y que además te encuentras más ligero y mejor de salud. Entonces, las cuestiones ambientales que estamos cambiando día a día tienen que ver con el disfrute. Y yo creo que cuando seamos capaces de entender eso, de darnos cuenta de eso, será muchísimo más fácil. Yo tengo una persona muy cercana a mí que dice que yo soy ecologista por dos cosas, por el paisaje y por la gastronomía. Creo que además tuvisteis aquí hace poco una sesión de gastronomía y medioambiente, me ha contado Manu, y es así. O sea, cuando tú ves realmente la calidad de los productos alimenticios o cuando tú ves la calidad de un paisaje, no estás pensando ni en las generaciones futuras ni en las toneladas de CO2. Estás pensando en la calidad de la fruta, de la verdura, del pescado que te estás comiendo o en la belleza del paisaje que estás viendo. Pues eso es. Y eso es lo que yo creo que tenemos que comunicar. Más cosas. Un ejemplo de realidad es una cooperativa que hay en Iruña con 1.200 socios. Es una cooperativa de consumo y es un ámbito que hemos copiado en Orsaldea y hemos hecho una cooperativa de alimentación que actualmente tiene 400 socios. Se inauguró hace marzo y la filosofía es esa. Es producto cercano a ser posible ecológico y con un compromiso de Ausolán, de cada socio tiene un compromiso de pagar una cuota anual mínima y echar una mano en las horas que pueda, más o menos organizado. Entonces, el funcionamiento en Iruña es tan bueno que ya los labradores van a la cooperativa a preguntar qué es lo que voy a plantar el año que viene porque parece que la berza se está vendiendo mucho, la cachofa tal. Entonces, bueno, es un ejemplo real que lo estamos intentando llevar a cabo también en la sede de Oyarzún. Y, bueno, en Bilbao también está saliendo. Me imagino que en Donosti habrá cosas de ese tipo pronto también, sin más. ¿Cuánto tiempo llevois trabajando? Bueno, la gestación de eso yo creo que empezamos a trabajar hace tres años o así. Y con bastantes dudas de si hacer tiendas pequeñas en todos los pueblos o hacer un almacén general. Y lo que ha salido ahora ha sido un almacén para el valle. Pero, en principio, la idea es que el almacén central esté allí y haya pequeñas tiendas en cada pueblo. Pero, fíjate, ¿hablabas de 1.200 productores? 1.200 socios. ¿Socios? ¿Socios? Sí, que compran. Ah, que compran, vale. Sí, 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 miembros de la cooperativa. No, no, igual no me expliqué muy bien. En Iruña, la cooperativa de Iruña, creo que lleva unos 15 años en funcionamiento. Ah, vale, vale, vale. Tienen el problema ahora, parece que se pueden morir de éxito, porque no tienen suficiente dinero para ampliar. O sea, no da tanto como para tener capital, para ampliar local, más gente. Creo que son ocho trabajadores a tiempo completo. Con un sueldo, bueno, hoy en día más o menos digno, un horario normal. Y aquí, en Nueva Rosa Aldea, pues, tenemos un trabajador y buscamos un segundo. Qué bien. Vamos en marcha, sí, sí. Pero, pues, enhorabuena. Sí, yo creo que va muy bien, sí, sí, sí. Fijaros en una cosa. A veces, cuando pensamos en estos temas, nos da un poco la sensación de que todo nos supera, porque son temas complejos, son temas globales. Todo tiene que ver con todo, la economía, con el medioambiente, con la política, con la educación, con el modelo financiero. Tenemos un poco esa sensación de que esto es un tema tan grande que nos supera todo. Y, sin embargo, como es una espiral, porque en el fondo es una espiral, ¿qué es lo que tienen de bueno en las espirales? Que cuando cortas por un lado, se caen del todo. Entonces, ese tipo de iniciativas, una cooperativa, de agricultura, más o menos ecológica, es una manera de cortar esa espiral, porque estás actuando sobre temas ambientales, ¿no? Trabajáis temas de ecológico, más o menos. Bien, estás trabajando en economía local, estás trabajando en un modelo de empresa más democrático. Entonces, en el momento en que cortas esa espiral, de alguna manera, lo estás cambiando todo. Entonces, son iniciativas, como estas que hemos visto de aquí, que seguro que tenéis todos y conocéis o sois protagonistas de muchas más, iniciativas que tienen esa ventaja, ¿no? De que pueden empezar con una cosa pequeña, pero que pueden acabar cambiándolo todo. Y creo, y estoy convencida, que ya empiezan a coger la escala suficiente como para cambiar las cosas de verdad, ¿no? Que no son cosas testimoniales ni pequeñitas, sino que cada vez hay más cosas más significativas. Así es. Más cosas. Alargarlo todo, que también hay que cenar y esas cosas, no sé. A mí me han dicho que teníamos de tiempo hasta las nueve, ¿sí? Pero… Bueno, como queráis, ¿eh? Después de dos horas… Es verdad, estamos cansados. Bueno, alguna reflexión más seguro que queda. Vale. ¿Nadie más? Que si no, tenéis que callar para siempre. Mirad, a ver. Os vais a quedar con la cosa y os vais a ir a dormir con algo por ahí, por la cabeza. ¿Y el contacto? ¿Nadie es un contacto para… ¿Cómo ponernos en contacto con vosotros? ¿Qué acuerdan? Vale. ¿Cómo lo hacemos? ¿Podemos pasar algún correo electrónico? ¿Con la Fundación Cristina Añéa nos dirigís o tenemos el visto a la gente que venís toda y os podemos mandar lo de ECODES? Claro. Sí, sí. Como queráis, os llamáis a Cristina Añéa, a Fundación… La web donde están todos los contactos es ECODES, de ecología y desarrollo, ecodes.org. Es muy sencillo. Sí, Cristina Monge, que es muy fácil. Cristina.monge.ecodes.org. Muy fácil, casi no me lo sé. ¿Llamáis a ver? O sea, en la propia web… En la web… De todas las personas… Sí, 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 ahí me podéis… Pero vamos, cristina.monge.ecodes.org. ¿Esta película, por ejemplo, no se puede… Un segundito. Esta película, yo creo que libre en internet no está, pero se puede comprar en cualquier… o bien en internet o en cualquier tienda y vale 14 euros. Una cosa asumible. Mañana. Sí, sí, mañana y ya está. Sí, por aquí. Sí. Tienda de películas, sí. Sí, sí, está comercializada como un documental más, como los documentales de National Geographic y demás, efectivamente. En Donosti la venden, ¿eh? Sí, sí. Yo tenía oído… bueno, cuando se dio aquí en el Festival de Derechos Humanos hace año y pico… Ah, se puso ya esta película. Sí, se puso y fue un éxito, se llenó a tope. Claro, claro. Y lo que se comentó, Diedro, en los medios es que en el cine comercial en Francia había tenido un millón y pico de espectadores. Sí. Yo pregunté si la SADE lo iba a dar y me dijeron que sí en el coloquio, al final. Luego me tiré como tres meses intentando hablar con la SADE a ver cuándo la estrenaban. Me dijeron que la habían estrenado. Bueno, no era verdad. Se había hecho alguna cosa como esta, como máximo. No se había hecho más. Entonces, me da la impresión de que aquí ha habido un lobby para no salir a los cines comerciales. A los cuatro meses del Festival de Derechos Humanos, entrando en Francia, por enterarme a ver de dónde, la estaban proyectando en Aguas Buenas, que es una ciudad balneario del año de 1800 y pico, o sea, de 200 habitantes fijos nada más, y la estaban dando en el cine local. O sea, aquí parece que se le ha puesto freno. Claro, resulta verdaderamente revolucionario todo lo que muestra, porque lo que muestra es que no se puede seguir con la economía como está gobernada desde arriba, etcétera, etcétera. Entonces, salgo más convencido, la vi entonces, me lo he repasado más, y salgo más convencido de que ha habido una acción contra la película, contra la difusión. Yo sí que te puedo decir que hubo una presentación en Madrid, otra en Barcelona, otra en una tercera ciudad que ahora mismo no sé si fue Sevilla o Valencia, dudo, no estoy segura, y luego nosotros la hemos comprado y hemos hecho pases en grupos reducidos, ¿no? Y también sé, por cierto, que alguna empresa la ha comprado y ha hecho sesiones con sus empleados. Empresas que no tienen nada que ver con negocios conflictivos, por llamarlo de alguna manera. Pero sí que me consta que ha habido videoforums con empleados en alguna de las empresas. Pero efectivamente aquí, por ejemplo, en salas comerciales yo creo que no ha estado en ninguna. Creo que no ha estado en ninguna. Y sí, en Francia más de 230 salas y más de un millón de personas han visto la película en salas comerciales, en cines comerciales, efectivamente. Pero bueno, nos queda el consuelo de saber que se puede comprar en cualquier tienda de películas o comprarla por internet, o sea, como se quiera. ¿Alguna cosa más? Pues a ver, Chema. Bueno, nada, lo único quería dar las gracias a Cristina, dar las gracias a ustedes también por estar aquí, Esquerri Casco Torzagatí, y recordarles que el 13 de septiembre, si les apetece, volveremos a encontrarnos aquí en este foro Ágora K 2050 para hablar del cambio climático y en este caso con la movilidad. Mestre Icabé, que paséis un muy buen verano, que reflexionéis y nos vemos a la vuelta. Esquerriña Torzagatí.